Hemos tenido una reunión realmente muy provechosa, muy productiva, muy respetuosa. Hoy me comentaba cada uno de los sectores que está trabajando bien, que volvió a trabajar bien. Por supuesto que a muchos les quedaron deudas, muchos tienen dificultades. Y el gobierno provincial vino aquí, junto con el gobierno municipal, a ponerse a disposición para que esa recuperación sea no solo rápida, sino democrática. Todos han reconocido que hubo un esfuerzo muy grande en diferentes medidas, el IFE, la ATP, los créditos del Banco Provincia. El Banco Provincia volvió a aparecer, las políticas públicas, incluso aquellos que se notaba que no tenían la misma posición política, todos han tenido palabras de agradecimiento y acompañamiento porque hubo un Estado que atiende el teléfono, los ministros, los secretarios, todo el mundo a disposición. Y la provincia de Buenos Aires cree también en el sector primario. Obviamente, yo lo decía, no se puede ser gobernador de la provincia que más produce en el campo y no creen en el campo. Así que nosotros somos convencidos de esto. Tenemos un plan de desarrollo rural con crédito, con diferentes líneas, con seguridad rural, con acompañamiento también, con parques industriales, con frigoríficos, con caminos rurales. Creo que estamos cerrando el capítulo de la pandemia y abriendo un capítulo importantísimo de la recuperación. ¡Gracias!